Bueno, otro que lo tiene muy claro es nuestro segundo invitado musical porque él me estaba contando que desde los 11 años, mira ve, él escribía todas las canciones. ¿También? Y desde hace un año, sí, comienza su proyecto musical. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro querido amigo de la tierra, hermana Colombia, Costello. ¡Venga, Costello! Ay, mira, Costello, yo estoy muy encantada. Yo sé que vos no sos de Medellín, papito, pero ¿dónde sos? Yo no soy paisa. No, sos paisa, pero que lo imitas muy bien. Yo soy parcero de Cali. Ah, no, sos parcero de Cali. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. ¡Viva la salsa! Así es. Salsa y entonces el Adrián acá tirándome un reggae y entonces yo aquí con un pasito de trabajo como de electrónica. No, Titi, no, no. Y los aretes a punto de caerse de nuevo. Y el arete, mira, Costello, tú no me mires el arete. Yo te puedo prestar mi... Moretico, moretico. Claro. Para más tarde, para la ruta. Ay, Dios. Oye, Costello, cuéntanos de este nuevo proyecto. Me estás diciendo que desde los 11 sabías que eras un apasionado por la música, pero hasta hace un año es que comienza entonces tu carrera en sí. Cuéntanos. Así es, así es. Bueno, Costello, este proyecto como Costello arranca el año pasado. Me encontré a Ñejo en South Beach. Yo vivo en Miami. Ok. Bueno, fuimos de compras. Yo lo conocía desde hace un tiempo atrás en Colombia. Yo tuve un grupo en Colombia hace unos siete años. Tuve canciones que estuvieron en radio, que estuvieron en el top de las canciones o estuve girando. De repente tuve unos problemas, ¿sabes? Familiares. Yo me retiré de la música anímicamente. Yo decía no, ya no. La abandonaste, la abandonaste. Exacto. Yo me peleé, nos divorciamos. Ajá, en la música. No queríamos nada. Yo no quería cantar, pero me la pasé escribiendo y alimentándome todo ese tiempo, ¿sabes? Claro. Es como que preparándome para cuando llegara el momento. Adecuada, sí. Bueno, Miejo me lleva al hotel. Conozco a Nelly, el arma secreta, que es uno de los productores de reggaetón más reconocidos, ¿sabes? Que tiene hits y es un productor multiplatino. De repente se da la oportunidad de yo poder volver a la música trabajando con este tipo de productores. Entonces fue una oportunidad bien grande que en verdad quise aprovechar. Y desde ese momento arrancó de nuevo el proyecto, que es Costello. Grabé mi primera canción con Nelly, que se llama Vapor. De ahí he trabajado con productores multiplatinos, como Noice, el Nuevo Sonido, con gente en Colombia, como Juan Yail, que la canción que les traje hoy es producida en Colombia por Juan Yail. Ah, qué bueno. La grabamos en Miami, con ingenieros dominicanos. Es un producto bien multicultural que le da bastantes colores, ¿sabes? Enricura latina. Así es. Oye, entonces, cuéntanos cómo se llama esta canción. La canción se llama Dime. Dime. Y esta canción, me dijiste que la hiciste, bueno, en múltiples lugares. Definitivamente en Colombia ahorita es como que el boom ya no es ni Puerto Rico. Colombia es como el eje central del reggaetón, de la música urbana. ¿Ahora te mudaste para ello o sigues viviendo en Miami? No, no. Bueno, he estado viajando. Hace dos semanas estuve haciendo medios en Colombia. Llevaba tres años sin ir. Guau. O sea, que fue genial, la verdad. Lo disfruté mucho. Para mí, o sea, era un extranjero en mi tierra. Ha cambiado muchísimo. Cali está divino. Las mujeres hermosas. Bueno, claro que Panamá también no se queda atrás. Más te vale, Costello. Ey, mamacita. Yo me bajé del avión y yo dije, Dios mío. ¿Qué es esto? ¿Qué me está llegando? ¿Esto, por Dios? Yo te regreso, tú dijiste, estoy regresando a Miami, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Y cuando le preguntaron a Miami, ¿cómo te fue, Cali? Las caleñas son como Lance Florent. Así es. Ah, su buena son. Entonces. No, pero muy bien, muy bien que le parezcan lindas en Panamá, lindas en Colombia, en Miami, en República Dominicana, donde sea que él vaya, ¿cierto? Claro, claro que sí. No, eso está muy bien. Pero entonces, ¿no vas a cantar o nos vas a presentar el video? Cuéntanos de Dime, ¿tiene video? Vale, dime, bueno, dime, el video ya lo tenemos. En este momentico, lo que vinimos fue como a calentar la plaza. Ahorita en enero, vamos a venir acá en Panamá, vamos a empezar a hacer una buena promoción. Tengo pensado venir a visitarlos para carnavales. Se ha estado hablando de esto con mi promotor que se llama David Quila, que la verdad, mi respeto, es un monstruo bien organizado para trabajar. Y la cara lo ayuda, la cara lo ayuda. No, claro, es un monstruo en todo el sentido de la palabra, hermano. Es completo, siempre viene. Para que no haya dudas, para que no exista la duda. Exactamente. Este monstruo lo queremos mucho por acá siempre. Sí, sí, sí. Buenos proyectos y tú eres uno de ellos. Muchísimas gracias. Ya sabes que estás siempre bienvenido cuando vengas en febrero, cuando sea costelo. Mira, tú ven para acá.